¿Quién es? Vamos a ver, estamos mirando del tema de la dieta Perdón, pero ¿a quién llama? Vamos a ver, es que he estado hablando con el dietista y me ha dicho que... ¿Pero a quién llama usted? Déjame que te lo explique un poco, Carmen No, no, ¿a qué persona? Pero Carmen, déjame que te lo explique, hija Es que yo no soy Carmen Bueno, espérate que te lo explique y luego ya tú ya te defiendes Que yo no soy Carmen Ayer me comentó que estuviste, que comiste un cordero Oye, oye, que he estado hablando con Carmen La dieta es que no, parece que no está bien encajada, ¿me entiendes? Le hemos mandado el rectificado A ver, a ver, ¿con quién habla? No, pero espérate un momento, Pascual Es que si no te lo explico, Pascual, yo no puedo hacer nada Pero bueno, es que yo no soy Pascual Bueno, pues déjame que te lo explique, hombre, Pascual, déjame Pero joder, si es que sé que no soy yo el que me estás hablando, puñeta A ver Vamos a ver una cosa, déjame que termine, por favor Bueno, está usted equivocado el número Y yo, y yo, no, pero yo lo que digo es ¿Por qué tú no la ayudas a Carmen? ¿Por qué? Pero si es que no conozco a Carmen No sé quién me está usted hablando No sé de quién me habla Haga el favor de llamar al número que es, no a mí Pero Pascual, acabo de... Que sigo desconocido Que estás llamando mal El teléfono ese le tiene usted mal No seas así, Pascual, por favor, ayúdame Que no soy Pascual, hombre Ayúdame, Pascual Que yo no soy Pascual Que ha cogido 15 kilos en 8 días, por Dios Sí Oye Sí Oye, que estamos mirando lo de la dieta Baja un poco la tele, Carmen, por favor Vale, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? Bien Bien, oye, mira, estamos mirando lo de la dieta No puedes seguir comiendo como estás comiendo, ¿eh? Pero bueno, ¿quién eres? Pero vamos a ver, que no podemos aquí en la clínica estar intentando que adelgaces Y luego dices que no te valen los pantalones ni la faja Es que es normal Pero que dime a mí quién eres Que soy el doctor Campos Pero que yo no hago ninguna dieta y se ha acabado ¿Pero cómo que no estás haciendo dieta? Dígame Oye Sí Vamos, estamos mirando lo de la dieta tuya Es decir, no estás cumpliendo nada de lo que se te ha dicho, hija Vale, de verdad Es que se te está mirando Estamos mirando aquí Que estoy aquí con Conchita Que estamos viéndolo un poco Te hemos dicho que no puedes estar metiéndote un costillar casi Que te has metido el fin de semana, hija Oh, ¿un costillar? ¿Y la pata de cordero también? No, una pata de cordero no Pero si intentamos bajar un poquito Luego dices que no te vale nada Ni te valen los pantalones Ni te valen las faldas No te valen nada, nada, nada Entonces dime qué hacemos, Conchita Dime, cariño, qué hacemos Dímelo Bueno, no sé Pues yo seguiré engordando Y usted, pues, fastidiándose conmigo No, fastidiándome, no Lo que no podemos hacer es comernos casi un melón Que nos comimos el otro día de postre ¿O está usted de pitorreo? No, yo no estoy de pitorreo Escucha, yo no estoy de pitorreo Yo lo que sí te digo es una cosa Es decir, que nosotros somos serios en la clínica Ah, vale, vale Y lo que no podemos hacer es que el otro día venías Que no te valía la faja Dices que no me valía la faja Ni la faja ni nada me vale Claro, pues lo que tienes que hacer es cerrar un poquito la boquita Y no comer tanto, hija Es verdad, es verdad Claro Otra cosa que lo tengo aquí anotado Que lo tengo aquí en la clínica Lo tengo aquí apuntado Tenéis que dejar lo que es las mollejas Hay que dejarlas, hija Ah, las mollejas No podéis estar por la noche comiendo pizza como estéis comiendo Que no, que no, que no, imposible Así que te lo pido, por favor Pésate y te vienen luego por la tarde a la clínica, ¿vale? Por la tarde voy a las cuatro y media Me voy a dar primero un paseo para ver si lo que comas Que hoy de verdad que voy a comer bastante, ¿sabes? Es lo que te iba a decir Y otra cosa No comas tantas gachas a la semana Porque estás comiendo casi tres veces No, 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 por qué las gachas, no Migas Ahora migas con las chubitas Qué buenas están Sí, ríete Pero mira cómo ha subido casi catorce kilos ¡Uuuh! Mira, si no me lo debo a pitorreo A estas horas no sé lo que voy a hacer en todo el día Que tenga buen día Ponte el chantis al andar Venga, venga, hasta luego Hasta luego, Maricarmen Hasta luego Adiós, Maricarmen Adiós, Maricarmen Hola, muy buenos días Vamos a ver Buenos días Soy el abogado de la señora que estuvo hablando usted el viernes Que parece ser que le había dado usted un roce No, yo no, yo no Vamos a ver Yo no Un vehículo, según ella, un vehículo nuestro Con otro conductor, no yo, ¿eh? Vamos a ver Yo le cuento Ustedes tienen una furgoneta matrícula 49ZV Esto parece ser que fue la calle pasaje del canal de Suez Y esta señora, bueno, es una clienta mía Yo llevo todas sus cosas Me ha dicho que parece ser que, bueno Se lo estuvo explicando de buena manera Que usted no quiso hacer caso No, no, no Vamos a ver Que no es que yo no le quise hacer caso Vamos a ver Que yo fui a informarme A ver qué es lo que había ocurrido ¿Usted por qué se mete por medio Ante este tipo de situación? Porque yo soy el jefe de esa persona Bien, pues entonces Como responsable Y yo como abogado Pues vamos a ver Si nos podemos poner de acuerdo Porque parece ser que usted Pues está evadiendo Dar un parte Que no, que no, que no Esto podemos hacerlo de dos maneras O denunciamos a ustedes Que para mí esto es muy fácil Porque como abogado Como sepa Ya sabe usted perfectamente Que los abogados Cuando nos ponemos un poquito serios Pues empezamos a apretar del cuello Y las cosas pueden Pueden ser feas Ella lo que quiere es una indemnización De que le des un dinerillo Mándame usted los datos Y hablamos por el abogado de la empresa No, no Usted no tiene que Vamos a ver señor No me empieces a amenazar con abogados Porque soy abogado yo No, no Vamos No, pero vamos a ver Usted es que me está pidiendo una cosa Que es que no entiendo O sea, vamos a ver Que yo le doy el parte del vehículo Si hemos hecho daño Bueno, es que Pero es que está hablando usted Con un abogado señor Le estoy pidiendo que Yo le estoy diciendo Que yo no soy abogado Bueno, pues como no es abogado Usted lo que tenía que haber hecho Es haber dos partes Pero vamos a ver Que tengo la persona Que es la conductora de ese vehículo Que tenemos una empresa Y que bueno Pues si usted habla Con el tema de artículos Pero si es que usted Le ha dicho que no Con un compañero suyo Pero señor Si es que le ha dicho usted En su momento Que es el conductor El conductor Bueno, pero usted es el responsable Señor Usted es el responsable Y usted cuando hubo el incidente Que hubo del coche Con los roces Tenía que haber hecho usted Allí el parte Como no lo ha hecho Ella quiere daños Y perjuicios al respecto Entonces Como yo esto lo valoro Entre que pintan Entre que ponen Un poquito a su condición Y además un coche Que le tiene ya mucho cariño Pues a ver si me puede usted Aportar ahí 700, 800 euros Y lo dejamos tranquilo Bueno, yo hablaré Con el responsable Con mi jefe de departamento Y se lo dirán ¿A qué se quiere usted Meter en jaleo? Que nos vamos a meter En rollo de juicios Me está usted escuchando Que sí que le estoy escuchando Que es que le puedo llevar Si le puedo buscar Una avería grande Que mire usted Es que usted A mí no me conoce Estoy hablándole por teléfono Como abogado Me acabo de identificar Pero es que yo llevo A Julián Muñoz Que sí, que oiga Que me parece muy bien Es que llevo a Julián Muñoz Es que llevo casos de Bárcenas Pero oiga Pues si Pero si es que Escuche un momentito Que es que llevo casos oficiales A mí un golpe de un coche Esto para mí es minuta Esto para mí no es nada Por eso Por eso no Por eso vamos a llevarnos bien Y me está usted diciendo Discutiendo Que no me va a dar usted 700 euros para mi clienta Vámosle Es que escuche Es que le embargo Que por favor Que yo no soy La persona que llevaba el vehículo ¿Vale? Bueno pues entonces Quiero dinero Pues hablaré con mi gente Correcto Le voy a pasar de todo Un momentito con Alicia Que quiere decirle algo Listo este Felicidades Departamento de Bocas de Riego CanSino Oye macho No tío No o sea José Miguel Que es toda una broma Soy Isidro Montalvo Del programa Atrévete de cadena dial Madre mía Es que Si se quiere Alguien que le haga Cortar las orejas Dale pues al José Tienes que meterle Un poquito más de curro Pero nada En un par de semanas Te le cargas Venga muy bien Venga un abrazo Muy grande a los dos Hasta luego Vamos a ver ¡Esos abogados de moda! Gabriel Cárdenas Sí, dígame Muy buenos días Si quisiera hablar con el señor Don Israel Sí, está hablando con usted Con Israel Hola, muy buenos días Señor Israel Mire, me voy a presentar Soy el responsable De la cadena de hoteles Vamos a ver Ustedes estuvieron En el hotel El día 15 ¿Verdad? Sí Vamos a ver Es que nos han pasado Unas imágenes que tenemos Del control interior De seguridad Donde ustedes estaban En un jacuzzi Y hemos tenido una avería Y ha sido ocasionada Porque se han encontrado Unos bañadores Y no sé si usted Me podría decir algo de esto No tengo ni idea No tengo ni idea De lo que usted me está diciendo Sí, pues la idea es que No tengo ni idea Disculpenme Ni sé de lo que ocurre Ni lo que ha pasado Ni nada Y estoy ahora mismo Que no puedo atenderle Así que Si usted me llama A las 3 y media A las 4 Podríamos hablar más tranquilo Sí, pero bueno Yo simplemente le estoy diciendo Que le voy a entretener Un minuto y medio Como máximo Para que me diga usted Si me podía usted Dar una explicación a esto Entonces yo le estoy diciendo Bueno, si usted no me puede llamar A las 4 de la tarde Pues yo no puedo hacer otra cosa Sí, pero Es que está interesado En llamar a mí Y hablar conmigo Correcto Estoy interesado Estoy interesado, señor Porque usted Sí Aparte de usted De maleducado Y de cortarme el teléfono ¿Me podría escuchar, por favor? Es que no lo puedo escuchar Yo ahora mismo Porque estoy hablando En cuanto yo termine A ver si yo lo llamo a usted Y hablamos tranquilamente Entiéndame usted No, yo es que a usted No le entiendo Porque usted ha estropeado Un jacuzzi Durante un tiempo En un hotel Por culpa de que usted Se quitó el bañador Delante de su señora Pero usted ¿En qué se va a su usted? ¿Usted me avisa a mí? Sí, eso está grabado En una cámara Que como usted No me dé una solución Vamos a vernos en juicio Vale, vale, vale Porque es usted Un impresentable Después a mí no me diga Usted es un impresentable Usted es un impresentable Hombre, usted me ha estropeado A mí un jacuzzi De un hotel, señor No, yo no le estoy insultando No, yo no le estoy insultando Simplemente le digo Que usted ha ocasionado Después hablamos Señor, no me cuelgue ¿Le llaman otra vez? Sí, dígame El señor Israel Sí, el señor Israel Bien, le intento llamar Le intento que me cuelgue usted No, le intento no Es que le voy a decir yo una cosa No te das co... No me voy a llamarme más ¿Vale? No me llames más Discúlpeme un segundito Porque le voy a decir una cosa Señor Israel No, no, vale No, don Israel no Me llames Israel Bueno, pues le voy a llamar Israel Y te voy a llamar de tú Y te voy a decir solamente cuatro cosas Antes de que me cuelgues el teléfono Porque eres un cobarde Bueno, pues yo me voy a llamar Tu madre Vale, pues yo te voy a decir una cosa Escúchame un momento Escúchame un momento Escúchame un momento, cobarde No me cuelgues el teléfono Escúchame un momento Si tienes lo que tienes que tener Porque eres un mierda, tío Pero ¿por qué no nos vemos en cerilla? A ver si lo vemos, hombre Pero si es lo que te estoy llamando Para citarte Escúchame, es que te voy a buscar yo Escúchame un momentito, cobarde Escúchame ¿En dónde quedamos? Sinvergüenza Escúchame, dime dónde podemos quedar en Sevilla Pero ahora mismo Que te voy a meter dos puñetazos No, no, no Vamos ahí a la p*** Y precisamente Y te voy a partir la cara Que me vas a partir tú a mí la cara No tienes Te voy a partir la cara, sorprendido No tienes lo que tienes que tener No tienes No tienes co*** Que si tengo co*** Mira, escúchame un momentito Me has jodido un jacuzzi Con la mierda de los bañadores Que lo quitaste Tú me vas a comer toda la p*** entera Escúchame un momentito, desgraciado Escúchame Yo no te partí, yo no te partí ahora Pero escúchame un momentito Sinvergüenza Es un sinvergüenza Pero escúchame, desgraciado Escúchame Yo no te tengo que escuchar Eres un cobarde Cobarde, cobarde Estoy tu p*** madre Dime dónde estás Que te voy a meter A ver, no tienes cobarde Sinvergüenza Dime dónde estás Escúchame, tito Si vemos que no me lo coge ahora Lo que hacemos ya Es que tú le llames Y le dices Oye, coge el teléfono Que es una broma Se escapa de ahí pa' ya, eh ¿Qué tal? Le he dicho que nada Que cogiera el teléfono Que era una broma Y no se lo creía Vamos a llamarle a ver Es un hombre, una broma Sí, dígame Señor Israel